Estás en RadioMix.com En acción Que para curar ese corazón no necesitas un doctor Un hechicero que te recete en alguna poción Que no hace falta una pastillita para curar el dolor Y magia negra, esa no es la solución Que no te vas con movimiento a ver si te sientes mejor Seguro que la vida toma otro color Y lo que te hace falta más sanar es una fiesta y nada más Así que dale ritmo al cuerpo y ya verás Que todo lo malo se va Se te va bailando Que todas las heridas sanarán Bailando, bailando, bailando Que todo lo malo se te va Se te va bailando Que no hay una pena que no se quite Se te va bailando Se te va bailando Con los malos se va bailando Con la salsa y el reggaetón Se te va bailando Con los malos se va bailando Atenecito a la casa la clava bailando Se te va Que para quitar ese mal Solo necesita sabor Y los problemas se van volando Igual que los males de amor Que cantemos con alegría a ver si te sientes mejor Seguro que la vida toma otro color Y lo que te hace falta más sanar es una fiesta y nada más Así que dale ritmo al cuerpo y ya verás Todo lo malo se va Se te va bailando Todas las heridas sanarán Bailando, bailando, bailando Todo lo malo se te va Se te va bailando Que no hay una pena que no se quite Se te va bailando Se te va bailando Con los malos se va bailando Con la salsa y el reggaetón Ha llegado la hora de que mueva la cadera Estamos preparados para darle candela Bailando, besando Sacando los malos para afuera, para afuera Si te sube la presión Si te coge la tristeza Un poco más si no todo esto se interesa Si la boca que tú quieres no te besa Si te duele el corazón Si de repente te estresa No te preocupes si piensas Todo lo malo se va Se te va bailando Todas las heridas sanarán Bailando, bailando, bailando Todo lo malo se te va Se te va bailando No hay una pena que no se quite Se te va bailando Se te va bailando Con los malos se va bailando Fue la cosa mami que te estamos provocando Se te va bailando Con los malos se va bailando Que Juli ya va a nacer No hay una pena que no se quite Se te va bailando Se te va bailando Se te va bailando A nosotros una más De Juli A van a ser Ya tú sabes lo que venimos Recordándote A pesar de la distancia Sigo amándote No he perdido la esperanza De verte otra vez Este amor nunca decrece Sigue vivo en mí Extrañándote Es difícil olvidar Todo ese amor Que tú me supiste estar Junto con tu olor No se aparta ni un instante De mi alma y de mi cuerpo No No logro olvidarte Siempre estás presente Te veo en mis sueños Y entre tanta gente No logro olvidarte Vives en mi vida A mi pobre y triste corazón No le hayo medida Recordándote A pesar de la distancia Sigo amándote No he perdido la esperanza De verte otra vez Este amor nunca decrece Sigue vivo en mí Y no logro olvidarte Siempre estás presente Siempre estás presente Te veo en mis sueños De volver a quererte De volver a quererte Volver a amarte Volver a verte Aunque pase el tiempo Y me lo sienta Sigo encapechado Con que voy a sorprenderte Mi vida son tres cosas Tú, mi madre y la nena Intentemos estar juntos Borremos las penas ¿Qué tal? Que esta hoy día se hizo Pa' los dos Y no petale entre tantos problemas Con mi pasado presente Con mi futuro Tú brillas con loco Me acuerdo Estoy en los muros Tú, mi sueño Mi realidad Contigo yo soy No logro olvidarte No logro olvidarte No logro olvidarte Y es que eres tú La mujer de mi vida Y por eso No logro olvidarte No logro olvidarte Sigo pensando en ti Si no estás no soy feliz No logro olvidarte No logro olvidarte No logro olvidarte Corazón Por eso te hice esta canción Chale la maestría Zapata el pido Raudinho récord Los varones Cantar De Cuba Palmo Salsa cubana Díselo Regresa a mí Regresa a mí Regresa te lo pido de favor Tú puedes aliviarme Este dolor que siento Regresa a mí Regresa a mí Dame tu cariño de nuevo Que vivir sin ti no puedo Regresa a mí Regresa a mí Vuelve Porque hoy me siento triste Desde el día en que te fuiste Dicen que mi nombre ya se te olvidó Dicen que te va mucho mejor sin mí Y que no has dado ni una sola señal de dolor Y que te han visto con un nuevo amor Que no eres mía Que no eres mía que ya te perdí Y que no eres mía que nada Y que otro hombre has entregado el corazón Pero hay algo en tu mirada Que me dice lo contrario Te conozco tanto, ¿cómo me vas a engañar? Si le pregunto a tu almohada, lo que le cuentas a diario Si ahora quiero estaré mintiendo, si digo que yo voy a ti Me pasan las horas, sufriendo el no poder estar conmigo En la ausencia de testigos, yo sé que yo voy a dejar de mentir Te desvaneces como un espejito, ya lo sé, a mí me pasa lo mismo A mí no puedes engañarme, yo sé que me has llorado un río Y que más es más que extrañarme, loca por estar contigo Yo sé que nunca he sido un ángel, pero de nada me arrepentí No sé si habrán segundas partes, dicen tantas cosas de ti Pero hay algo en tu mirada, que me dicen lo contrario Te conozco tanto, ¿cómo me vas a engañar? Si le pregunto a tu almohada, lo que le cuentas a diario Si ahora quiero estaré mintiendo, si digo que yo voy a ti Me pasan las horas, lloras, lloras Y que no poder estar conmigo, en la ausencia de testigos Yo sé que lloras, arrepentí de ahí sola Y que desvaneces como un espejito, ya lo sé, a mí me pasa lo mismo Lloras, 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 arrepentí de ahí sola Yo aquí sufriendo por tu amor, y tú lloras a toda sola Lloras, 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 arrepentí de ahí sola Yo sé que tú me quieres, y que al otro no te enamoras Y dale, mamo Yo, 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 Lil Dime por qué sufrí de esa manera Yo estoy en ti, tú quieras o no quieras Con esta mamita, con cualquiera Porque lo de nosotros es hasta fuera Hay un contrato más mientras tú y yo Que sepa ya el último que llegó Y tú me digas que se te olvidó Porque tú sabes que tu tipo soy yo Volte, volte, volte Ay, dame tu pollo de año Que como quiera vas a hablar Mira, tú metí en mi rama Y yo metido en tu canal Dicen que todo está bien Dicen que todo está mal Yo estoy en ti, en mi rama Y yo metido en tu canal Dicen que todo está bien Dicen que todo está mal Tú estás en ti, en mi rama Y yo metido en tu canal Mira, deja que la gente hambre Deja que la gente diga Tú estás en ti, en mi rama Y yo metido en tu canal Oye, mira Si al final de la jornada Como quiera van a comentar Tú estás en ti, en mi rama Y yo metido en tu canal Mano, mano pa' arriba Y yo metido en tu canal Yo me imagino Y yo metido en tu canal Deja que la gente hambre Deja que la gente diga Tú estás en ti, en mi rama Y yo metido en tu canal Vaya, que te parece Otra más Otra más de los jefes Tú estás en ti, en mi rama Y yo metido en tu canal Te seguimos demostrando, papi Que con nosotros no hay un beso Tú estás en ti, en mi rama Y yo metido en tu canal Tú estás en ti, en mi rama Y yo metido en tu canal